Tenemos llamada, tenemos llamada desde hace un rato. Hola, La Mejor FM, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y sintonizarte por acá desde Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. ¿Cómo estás? Mi buen amigo Borre López García. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal por allá? Bastante bien, mi querido Borre, y muy contento de saber de todos ustedes y de tener esta oportunidad que nos da la radio de podernos comunicar a través de la vía telefónica. Sí, agradecidos por esa gran oportunidad. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto, mi querido Borre. Bueno, su nombre es Carlos, pero lo conocen como Borre Materista por allá en Guadalajara, ¿verdad? Así es. ¿Y qué te has hecho? ¿Qué ha sido de ti, mi querido Borre? Pues ya, es un buen tiempo que estuve llevando como tres años a la dirección de su interrogación. Yo soy hijo de Aurelio López Gutiérrez. Sí, mi compadre. Ajá, creador de Esa Mucha Te Lloré. Y por ahí tuvimos que separarnos un poco de la familia, pero en vida en Guadalajara mi intención siempre fue aprender a leer partituras y a estudiar todo lo que es armonía. Entonces ya tengo 13 años viviendo por acá, ya casi 14, y echándole muchas ganas. Por ahí pertenecí y representé a la Big Bang Jazz Universidad de Guadalajara. Bastante bien. Siendo el guadalista principal durante cuatro años, eso fue en el 2016 al 2020. Tuve la oportunidad de trabajar al lado del maestro Pedro Íñiguez, un gran productor, famoso, compositor. Él perteneció a los Freddy's, 14 años, estuvo en los humildes, le hizo arreglos a José José, por ahí he visto, varios arreglos muy importantes a las jeans. Y tuve la fortuna de estar trabajando con él como su baterista, en donde teníamos un proyecto llamado Los Bakes, que tocábamos puro repertorio de los Bukis. Todo esto sucedió hasta antes de la pandemia, después se vino la pandemia y pues ahí se nos cancelaron cuatro repertorios masivos y pues todo se vino abajo, pero aquí seguimos echándole ánimos en la música, en la escuela, sigo adelante con proyectos. Soy baterista de una banda que a partir ya tiene como 25 años, que surgió, es un poco de rock como experimental. Fui a la visión hace como dos meses y ahí estamos en ensayos, vamos a participar en la fila internacional del libro, el 2 de diciembre a las 9 de la noche vamos a estar ahí dando show, enseguida subiré videos a mi canal, después como Borre Baterista en todas mis plataformas, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Síganme y ahí me va a dar mucho gusto estarlo saludando y ahí estemos como compañero y como amigo en Facebook, mi querido Fer. Muchas gracias, mi querido Borre y gracias y dale un buen saludo a mi compadre, tu señor padre Abrevio López Gutiérrez. ¿Y qué te parece si escuchamos este tema que precisamente dio a conocer él y que se quebró la cabeza y nos platicó de este tema que se llama esa noche, Teyore, ¿qué te parece? Me parece perfecto, por ahí alguna vez me dio la tarea de que hiciera la segunda parte, hicimos arreglos, nunca se llevó y se llevó a un estudio, pero ojalá algún día entre este lapso de tiempo que transcurra, podamos grabar la distancia y presentarse la continuación que se llama Creyó que Lloraba. Espérenla muy pronto y por mientras vamos a escuchar, esa noche te creyó ese gran exitazo en el 92, 93, 95, 97 fue un gran exitazo. Sí, totalmente y sigue, lo sigue haciendo mi querido Borre, vamos a escucharla, gracias a través de la mejor FM en las clásicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!